El gobierno a través del Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa ha emitido un comunicado donde apela a un grupo de funcionarios de diferentes ministerios a regularizar su situación en un periodo no superior a 15 días. Como consecuencia de la guerra declarada a la basura por el excelentísimo alcalde presidente del Ayuntamiento Central de Malabo, Andrés Bololo, y como en la mañana de ayer viernes el alcalde ha presidido la reunión con los trabajadores del Servicio de Limpieza de las Calles de Malabo para que conozcan de antemano las exigencias que necesita aplicar en cuanto a la labor que ejercen ellos. En la tarde de este sábado unos padres han recuperado a su hija de 5 años en la Policía Nacional de Malabo tras estar perdida durante 6 horas. Ha sido gracias a un ciudadano quien ha encontrado a la pequeña y se ha dirigido con ella hasta la Policía Nacional. En deportes, la cuarta jornada de la Liga Nacional en la región continental empieza con un susto. Se trata del jugador del dragón fútbol cup, Benny Likoló, quien ha sufrido un desmayo tras ser sustituido en el minuto 70 del partido que se enfrentaba entre el deportivo y Binayón en el estadio de Uncuántoma. Buenas noches, querida audiencia. Si han venido a este tiempo de noticias, como hemos avanzado en los titulares, el gobierno a través del Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa ha emitido un comunicado donde apela a un grupo de funcionarios de diferentes ministerios a regularizar su situación en un periodo no superior a 15 días. El comunicado firmado por el Secretario General de la Función Pública y Reforma Administrativa informa que un grupo de funcionarios debe regularizar su situación en el ministerio para que se pueda insertar sus reseñas en la base de datos. Para la función pública, la lista de funcionarios abarca desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Asuntos Sociales e Igualdad de Género, Aviación Civil, Comercio, Industria y Promoción Empresarial. En la misma lista aparecen otros funcionarios que desempeñan sus funciones en cultura, turismo y promoción artesanal, educación, enseñanza universitaria y profesional con la lista más amplia de 192 funcionarios. Por otra parte, también se convoca a funcionarios de la misma función pública, Hacienda y Presupuestos, Electricidad y Energías Renovables, Información Prensa y Radio, Interior y Corporaciones Locales, además de Justicia, Minas e Hidrocarburos, Obras Públicas, Pesca, La Jefatura de Estado, Presidencia del Gobierno, Sanidad y Transporte. En el escrito, la función pública apela a los afectados a regularizar su situación en un periodo no superior a 15 días. Ahora hablamos del ministro de Planificación y Diversificación Económica, queremos decir, Gabriel Bogobian Lima, presidió este viernes los debates del taller sobre la presentación del borrador cero del documento meteorológico y presupuestario para el quinto censo general de población y viviendas. En 2025, el Instituto Nacional de Estadísticas realizará el quinto censo general de población y vivienda. En este sentido, la dirección general del Instituto Nacional de Estadísticas organizó un taller este viernes para presentar el borrador cero del documento meteorológico y presupuestario de este registro. La información estadística procedente de un censo de población es muy importante porque el censo de población nos va a decir cuánto es actualmente la población de Guinea Ecuatorial, cuáles son las características de la población de Guinea Ecuatorial, cuáles son las características de la vivienda en Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. Durante el taller, se mantuvo debates técnicos centrados en la importancia del censo, las innovaciones, las cuestiones y los elementos a tener en cuenta para la elaboración del documento meteorológico del quinto censo de población y vivienda de Guinea Ecuatorial. El ministro de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Mbego-Bianlima, quien presidió estos trabajos, recomendó a los reunidos orientar las discusiones en la Agenda 2035. Por eso es muy importante, como lo ha señalado el señor ministro, la realización de este censo, porque nos va a dar la información que se necesita para que podamos hacer tanto la planificación así como la evaluación de las políticas públicas que el gobierno está implementando. Fue en 2015 cuando se realizó el último censo de población y vivienda en el país. Diez años después y de acuerdo con las normas internacionales, el INEGE cree que ya es momento de que se actualice este recuento que permitirá al gobierno ecuatorguineano diseñar nuevas políticas sociales y económicas que ayuden al país hacia el desarrollo y al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Guinea Ecuatorial 2035. Informal es que Guinea Ecuatorial se encuentra en la última fase de su adhesión al grupo ECMON, una red global de unidades de inteligencia financiera que promueve el intercambio seguro de información financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional. Guinea Ecuatorial sigue trabajando duramente para su adhesión al grupo ECMON. Para conseguirlo, los representantes de los organismos que se encontraban de visita en el país del 20 al 24 del presente mes de noviembre recomendaron al gobierno ecuatorguineano seis principales medidas. Dotar a la Agencia Nacional de Investigación Financiera de un edificio sede propio, proveerla de vehículos, incrementar sustancialmente su presupuesto, promocionarla a los medios necesarios para finalizar el despliegue e instalación de un software y conectar a la ANIF con la fibra óptica para garantizar su conexión permanente y de buena calidad, además de iniciar sesiones de capacitación y sensibilización para todos los actores de la cadena nacional contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Destacar que estas medidas son consideradas urgentes y se recomiendan que se tomen preferentemente antes de abril de 2024 para asegurar el éxito en el proceso de adhesión de Guinea Ecuatorial al grupo ECMON. Esta adhesión representa un paso significativo en el compromiso de fortalecer la transparencia y la integridad en el sistema financiero de Guinea Ecuatorial. El grupo ECMON es una red global de unidades de inteligencia financiera que promueve el intercambio seguro de información financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional. Ser miembro de este organismo es un reconocimiento a los esfuerzos y avances realizados por el país en la lucha contra el crimen financiero. En este sentido, del 24 del mes de noviembre, un equipo de evaluadores de ese organismo realizó una visita in situ a los departamentos de ANIF, Fiscalía, Aduanas, Gendarmería, Policía Judicial, APEC y algunos bancos establecidos en Malabo, con el fin de evaluar el marco legal, las políticas y los procedimientos implementados en estas instituciones en términos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ahora les actualizamos sobre el Ayuntamiento Central en Malabo. Como consecuencia de la guerra declarada a la basura por el ACALE, el presidente del Ayuntamiento Central en Malabo, Andrés Bololo, como en la mañana de ayer viernes, mantuvo una reunión con los trabajadores del Servicio de Limpieza de las Calles de Malabo para que conozcan de antemano las exigencias que necesita aplicar en cuanto a la labor que ejercen ellos. En un primer orden de ideas, el ACALE presidente ha transmitido a las barrenderas su compromiso de mantener limpia la ciudad de Malabo, ante todo ya que una de las exigencias que se derivan del programa político del PDGE y que ha recibido la confianza de los ciudadanos es que todos los servicios municipales funcionen y mejoren. En un segundo orden de ideas y tras la aparición en las redes sociales de la queja de las barrenderas en el sentido de que cobran poco, se les ha hecho saber que esta reducción salarial se aplicó en el año 2020 a todo el personal municipal, cuando el Ayuntamiento tuvo que afrontar las dificultades económicas en la legislatura pasada y todo ello para no llegar al despido del personal para contener los gastos. En este sentido, se les hizo saber que la subida salarial será posible si demuestran sus capacidades de poder cumplir con su trabajo, y el compromiso de la municipalidad en mantener limpia la ciudad y ser entre todos capaces de consolidar los buenos resultados. Por último, resaltar que la finalidad del Ayuntamiento Central de Malabo no solo es mejorar el servicio de limpieza, sino también las condiciones de trabajo del personal de limpieza, y consciente de ello, se ha propuesto trabajar en primer lugar haciendo partícipe de ello a las autoridades comunitarias, lo cual permitirá una gestión más próxima y participativa, y una mejor coordinación de los servicios de limpieza con las autoridades municipales en el municipio de Malabo. En un segundo orden, se abordará la reestructuración, el servicio para que la prestación del personal de servicio esté más asociado a la proximidad de la comunidad donde residan, para así evitar los costes de desplazamientos y un mejor control de servicio. Esta participación de las autoridades comunitarias se realizará en el marco del Consejo Local de Desarrollo Municipal, conforme se prevé en la ley vigente reguladora de la administración local, y cuyo proyecto final está en proceso de ejecución en estos momentos por una comisión de trabajo designada para tal efecto. Ahora les hablamos de los juicios militares. Este pasado viernes, la mesa del Tribunal Militar que preside Alejandro Mitogoñencogo ha continuado con las sentencias de varias causas sumariales de entre los delitos. Se habla del abandono en el servicio, abuso de autoridad y detenciones ilegales. La mesa del Tribunal Militar, bajo la presidencia de Alejandro Mitogoñencogo, ha continuado este pasado viernes con las sentencias de algo más de 10 causas sumariales. De entre estas sentencias se destaca la causa sumarial número 4, Vara 2022, cuyo delito consiste en la falsificación de dinero y estafa, y como profesados, el Teniente Coronel de las Fuerzas Navales, José Obianmila, Mansueto Salvador de Ianga, Jacinto Mitogo y Constancia, respectivamente. Otras de las sentencias dictadas en esta jornada ha sido la causa sumarial número 39, Vara 2022, como delitos, el abandono de servicio, uso individuo de atribuciones y detenciones ilegales. Cuyos profesados responden con los nombres de Luis David, Agapito Bián, Pedro Tomás, Wilfredo Martínez y Diosdad Dondón, respectivamente. En la misma línea de sentencias, el Teniente Coronel de las Fuerzas Navales, Valdomero, también ha sido sentenciado a dos años y seis meses de prisión por abuso de autoridad. Pues entonces la presidencia del Tribunal Militar ha expresado su compromiso en la lucha contra la corrupción, así como la impunidad dentro del sector castranse. Estas sesiones de trabajo se han desarrollado en el Palacio de Justicia de Bata. Seguimos. Este viernes varios jóvenes ecuatorguineanos de diferentes sexos se han postulado para cubrir las plazas de la Escuela Militar Integral Más General Ovián. Son unas sesiones de trabajos que han desarrollado dentro del recinto de la Academia de Cucu con la asistencia del director general al Junto de Enseñanza y Recultamiento de Academias. En presencia del Coronel Bernardo Nzó, Eban Viquié, director general al Junto de Enseñanza y Recultamiento de Academias, la Academia de Escuela Militar Interarmas Ovián en Migo ha abierto sus puertas para recibir a los jóvenes ecuatorguineanos de diferentes sexos a primeras horas de la mañana de este viernes en esta ciudad costera para realizar los exámenes de acceso a oficiales y suboficiales. Hay un nivel que se ha pedido para oficiales, otro nivel para suboficiales. En este preciso momento están haciendo ya los exámenes para poder ver el nivel de cada uno, a mí da cuenta de que, bueno, cada uno ha postulado para un cierto nivel oficial. Durante la jornada los jóvenes aspirantes a oficiales y suboficiales han tenido la oportunidad de demostrar su aptitud física, conocimientos teóricos y habilidades estratégicas sometiéndose a pruebas de selección y evaluación, además de realizar charlas informativas sobre los valores éticos y morales que caracterizan el Ejército Nacional, así como la importancia de servir con dedicación y honor a su patria. El proceso de recultamiento en la Academia de Escuela Militar e Interarmas General Obian es reconocido por su alta exigencia y rigurosidad garantizando que sólo los capacitados sean seleccionados para formar parte de las filas militares. El recultamiento enemigo no sólo busca fortalecer las capacidades del Ejército, sino también fomentar una cultura de excelencia y profesionalismo en el ámbito militar. Informarles que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha destinada a visibilizar la violencia contra mujeres y niñas a nivel global y promover acciones para su prevención y erradicación. Decenas de miles de mujeres y niñas sufren de violencia de género. Higiene ecuatorial no es la excepción, a menudo que se escuchan frases como «Déjalo, es un hombre», «Si no te pega, no te quiere». Frases como estas son las que hacen que a día de hoy muchas mujeres normalicen este acto tan atroz y no se atreven a denunciarlo ante las autoridades competentes. Es importante para cualquier ser humano, sabiendo que primero la mujer es un ser creado también por Dios a su imagen y semejanza. Y es una persona además que debe participar para el progreso de la sociedad. En este sentido, yo no creo que sería una cosa importante en una persona considerar a una mujer un animal. En el sentido de que si no fuera una mujer, entonces no habría hombre. Ni una sociedad puede mantenerse si no hay estos dos géneros. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todos los que tienen actitudes de violencia contra la mujer, que sepan que desde el momento en que violan a una mujer, está violando a su hermana, está violando a su madre, está violando a su tía. Por lo tanto, no es cuestión de que se tiene que concienciar a los hombres, sino que el hombre sí que tiene que saber desde la base que sin una mujer en casa se supone un hogar vacío. Por eso este día tiene la intención de concienciar a las víctimas de violencia de género, porque en nuestra sociedad muchas mujeres no tienen el valor de denunciar a sus parejas, a veces por las tradiciones, consejos morales o por miedo. La violencia de género no solo es la violencia física, también está la violencia económica y psicológica, entre otros. Otro ciudadano ha hablado de la importancia de la mujer en la sociedad. Ya estamos a un siglo que tiene que considerar la mujer legal al hombre. Yo sé que todo lo que hace el hombre en casa la mujer también le puede hacer. Yo no veo por qué la violencia. No somos animales, tenemos que estar al mismo nivel. Ahora la mujer es la que hace todo en la casa, la que cuida a los niños, cuida al mismo marido que hace violencia. Creo que tiene que considerar a las mujeres. Por eso, para vivir en un país sin violencia de género, es necesario concienciar y armar de valor a la generación presente, para así fortalecer a las próximas generaciones. Digamos, no a la violencia de género. Y por este mismo motivo, en la jornada de ayer viernes, se han desarrollado en la sala magna del campus de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día de reflexión que pretende concienciar a las sociedades sobre la importancia de la mujer y sus valores. Un acto que ha contado con varias conferencias realizadas por profesores y expertos en materia de sociología. Este viernes, 24 de noviembre, se ha desarrollado una serie de actividades en la sala magna de la Universidad Nacional en relación al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La UNGE ha denominado este día como la primera jornada de reflexión sobre la violencia contra la mujer en el recinto universitario, que ha sido organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología. Tras el orden protocolario presentado por Filomena, se ha proseguido con el programa donde se ha destacado la presentación técnica de la actividad por la profesora Araceli Aken-Zue, palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, un cántico de ilustración de la importancia de la mujer realizado por los alumnos de la universidad, seguido del discurso de apertura del rector magnífico Filiberto Tutunguema, quien ha relatado con exactitud la creación de la mujer. Es muy importante, dado que todos los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, yo creo que se han comprometido a ciertas políticas que tienen que implementar en sus países para proteger y promocionar a la mujer en su contexto. Por lo tanto, Guinea Ecuatorial ha firmado varios convenios internacionales, como es el caso de la Convención sobre Todas Formas de Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, la CEDAO. Entonces, ese convenio nos exige establecer políticas que realmente fomentan la igualdad de género en nuestro país. Y por lo tanto, cuando se dice que un país ha firmado convenios de tal importancia, quiere decir que todas las instituciones que involucran dentro de lo social, tienen que participar en tratar de establecer medidas y estrategias para prevenir todo lo que atenta contra los derechos humanos de las personas. En el apartado de ponencia se han reflejado temas como la concienciación y superación de la violencia contra la mujer, en el contexto universitario, presentación del estudio sobre la violencia de género en Guinea Ecuatorial, la violencia visible, la visualización de un cortometraje sobre el bullying en la universidad, denominado lo que no ves. Yo he notado que la violación no solo está en el hombre hacia la mujer. En bien hay momentos que encontramos en la sociedad violaciones de mujer a mujer, como ha dado una compañera una sugerencia acerca de las profesoras que entran en el aula de clase, empiezan a hablar de una manera, dicen no voy a ofender, pero ofende con las palabras. Y que la violación no solo es por maltrato físico, la violación también está en maltrato psicológico. Hay gente que está acostumbrada a violar a los demás psicológicamente con las palabras que dañan más, porque hay palabras que no van en la mente, van directo en el corazón y eso es una violación que se registra. La violación siempre ha sido presente desde hace mucho tiempo, que el ser humano está violando al otro, no sé físicamente, como he dicho antes, psicológicamente, creo que es lo que más se registra en nuestra sociedad. En la quinta ponencia se ha tratado sobre el empoderamiento académico como causa de la violencia contra la mujer. También se llevó a cabo el desarrollo de un taller presentado por Elvira de Ntongono, como experta en género, socióloga y profesora de la universidad, en una jornada que ha culminado con una foto de familia. Avanzamos con más noticias. La presidencia de la Comisión de Seguimiento del PDGE del distrito de Ntongono, al frente de su presidente Gustavo Ndongedú, se ha reunido contra la militancia de este distrito para planificar las actividades con ocasión a las tradicionales fiestas navideñas y Año Nuevo. La militancia del PDGE a nivel del distrito de Ntongono ha puesto luz verde con la programación de las actividades a implementar con ocasión a las tradicionales fiestas navideñas y Año Nuevo. Es por este motivo la presidencia de la Comisión Distrital del PDGE del distrito de Ntongono se ha reunido este pasado viernes en la ciudad de Bata con la militancia de este clero político localizadas en esta segunda capital del país. Hemos convocado una reunión con toda la militancia del distrito de Ntongono para abordar ciertos temas, tal es el tema de las tradicionales fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina. Tenemos que acercarnos, arrimar los hombros para nuestra militancia y festejar conjuntamente con ellos. Sabemos que el partido, el presidente fundador va a pronunciar, pero nosotros como ruindos del distrito tenemos que empezar ya con los preparativos, hacer los programas y así hemos visto oportuno convocar esta reunión para primero sensibilizar y comunicarles el objetivo que tenemos. El respeto a los mayores y a la jerarquía administrativa es otro reto principal que desea implementar la presidencia de la Comisión Distrital del PDGE de la ciudad de Ntongono. Tenemos que ser una sola cosa, tanto los que hoy en día son mayores, en su día fueron más jóvenes como nosotros, también los jóvenes de hoy en día serán viejos y también tenemos otra generación que nos sigue, por lo tanto es uno de los puntos que también vamos a abordar en esta reunión para que haya esta unión, para que haya ese traspaso de experiencia, para que haya ese traspaso de conocimientos y así el orden a la jerarquía que es lo que caracteriza el distrito, el partido nuestro, para el buen funcionamiento de todas las estructuras que tenemos en el distrito. Resaltar que este encuentro de carácter informativo se ha desarrollado en la sede de esta formación política ubicada en la zona de Inkuantoma de esta segunda capital del país. Evina Yon y Inbini son los lugares que desde ayer la Fundación Constancia Mangesuokomo ha estado repartiendo los kits de alimentos a más de 30 personas, las más necesitadas. Ayer partió primero la Fundación Constancia Mangesuokom a Evina Yon a repartir kits de alimentos en diferentes pueblos. Después de recorrer diferentes pueblos del distrito en la provincia de Centro Sur, 15 familias fueron las beneficiarias de ese reparto que mensualmente está programado para realizarse ahí todos los meses. Sin fallar se desplaza la Fundación Constancia Mangesuokom desde su sede de bata para llegar donde se encuentran estas personas que viven generalmente en soledad. Eso en Evina Yon ayer. Hoy se tuvo que desplazar a Ambini a donar kits de alimentos en Bolondo, King, Bikugbini y Mumbe, entre algunos de los poblados visitados. 18 personas han sido beneficiarias de este recorrido benéfico de la Casa Benéfica por Río Benito, donde a pesar de la frecuencia que se lleva realizando esta labor desde los tres años que lleva la Fundación Constancia Mangesuokom, los beneficiarios siguen mostrando el mismo asombro y emoción cuando le llega esa ayuda mensual. Con este reparto la Casa Benéfica se ha despedido esta semana, en la que muchas familias han quedado satisfechas por haber recibido la ayuda que siempre les lleva la institución solidaria. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad de Campo Yahunde, ha arrancado este viernes con las actividades conmemorativas de su vigésimo tercer aniversario, una jornada en la que el concierto de música sagrada ha contado con los mejores coros de las diferentes parroquias de la capital. Las actividades conmemorativas iniciaban con las felicitaciones al responsable de la parroquia, el reverendo Clemente Alicante Catalán, por sus cumpleaños, a quien agradecían los miembros de la Iglesia por su entrega y compromiso al servicio de la comunidad cristiana de Campo Yahunde. Las felicitaciones al padre daban paso al inicio del concierto con la aparición de los anfitriones, el coro Amigos de Jesús, que lo ha dado todo para animar a los presentes. La Merced de la Catedral de Malabo, Santa Teresita de Sagrado Corazón de Jesús, Prebisteriana Malabo Diáspora, han sido otro de los grupos que han amenizado la noche. Durante la jornada también hubo tiempo de preguntas sobre los miembros de la parroquia, así como de temas relacionados a Sagrado Corazón de Jesús. Según ha informado Lucian Gueo Bono, una de las organizadoras, las actividades que corresponden al vigésimo tercer aniversario de la parroquia continuarán este domingo con la solemnidad de Cristo Rey, patrono del coro Amigos de Jesús, los grupos Cristo Vive y Cristo Rey respectivamente. Actualizarles que en la tarde de este sábado unos padres han recuperado a su hija de 5 años en la Policía Nacional de Malabo, tras estar perdida durante 6 horas. Ha sido gracias a un ciudadano que le ha encontrado a la pequeña y se ha dirigido con ella hasta la Policía Nacional. La pequeña de 5 años responde con los nombres de Esther Beridiana Mía, quien ha estado en paradero desconocido desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas de este sábado. Un ciudadano al darse cuenta que la niña andaba perdida, se ha dirigido con ella hasta la Policía Central y gracias al trabajo de los efectivos, se ha encontrado a los padres. Isabel Obono, madre de la chiquilla, explica que su hija no ha pasado la noche con ella, sino con su tío, hermano de la madre. Y añadía que la niña desaparece cuando ésta comienza a seguir a su tía. La niña iba siguiendo a mi hermanita que iba de la física, pero yo no estaba con la niña esa mañana. ¿En la casa de mi hermano? ¿Viven juntos o en otro barrio? Viven juntos, en el mismo barrio también. Te la doy gracias. Y más gracias que... No sé cómo explicarlo. De verdad, me terminan las palabras. En base a la nueva ley sancionada por el presidente de la República para la protección del menor en Guinea Ecuatorial, la cual nace por las constantes desapariciones de los niños en el país, el comisario jefe de la Policía Nacional en la región insular, Clemente Zacarías Nguema, ha convocado a los medios de comunicación y a los miembros del Ministerio de Asuntos Sociales para oficializar la entrega de esta niña a sus padres. Zacarías ha dicho que esta vez la madre no ha sido sancionada debido a que la niña ha sido encontrada el mismo día, pero ha dejado claro que trabajarán según la nueva ley establecida y que a partir de este momento trasladarán a los órganos judiciales a padres, madres y tutores negligentes. Ahora hablamos de los dirigentes de los colegios aventistas. En el país han conmemorado este sábado el Día de la Educación Aventista que se celebra cada día 4 de octubre con una conferencia realizada en la Sala de Actos de Cine Real de la capital Malabo, una jornada en la que el director de estos centros, Nicolás Bacalemba, ha destacado los valores morales como principales herramientas para el desenvolvimiento del ser humano. La conferencia tenía como principal objetivo dar a conocer el fundamento de la escuela adventista, así como los diferentes cambios que ha conocido desde su inicio en el año 1853 y la fecha de su impacto en Guinea Ecuatorial. En una entrevista al director de los centros adventistas, ha puntualizado que con la organización de esta conferencia se pretende mostrar los objetivos y la trayectoria que ha tenido esta escuela. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Educación Adventista. Normalmente es un acontecimiento que se celebra cada año. La fecha exacta es el 4 de octubre, pero por ciertas circunstancias hemos postergado la fecha. Entonces con esa fecha queremos hacer patente y público cuándo se inició la educación adventista y con qué propósito se tuvo esa visión. Prácticamente la educación adventista da su comienzo en Estados Unidos, en el año 1873, es cuando se construyó la primera escuela. La visión esta fue para instruir a los niños en principio para que esperen la segunda vena de nuestro Señor Jesucristo. Era iniciar una escuela para instruirlos en los valores y los principios. Pero posteriormente se dieron cuenta de que independientemente de que los niños sean instruidos en valores para una buena vida de calidad con Dios, era necesario también para formar a los niños a fin de que puedan desenvolverse en el mundo mientras están esperando a Jesucristo, esto como iglesia. El director ha señalado por otra parte que los centros adventistas pretenden combinar los valores morales y la educación para el desarrollo íntegro de la persona, pero dando mayor énfasis a los valores morales, ya que constituyen la base del desenvolvimiento del ser humano. Como se dice, somos de adultos atendiendo a los primeros pasos que marcamos cuando somos niños. Si se fijan bien hoy, la decadencia moral que se registra en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país, surge a causa de la ausencia de esos valores y principios. Porque el fundamento del hombre parte desde esos principios. Lo cual hace que para nosotros es lo prioritario. porque es probable que tengamos, digamos, capacidades, pero si esas capacidades no se combinan por medio de esos valores, sería como si no tuviésemos nada. A raíz de esto, te darás cuenta de que últimamente en el mundo la gente se desenvuelve bien, con grandes títulos, con grandes cargos, pero en el fondo, al carecerse de esos valores, pareciera como si no hubiesen estudiado. Lo que hace que lo importante allí son esos valores, porque son la base y el fundamento que hacen que el hombre adquiera la personalidad y el carácter necesario para una convivencia estable. Durante la conferencia, el facilitador Rodolfo Segorbe ha indicado que la pedagogía de los centros adventistas se basa en las premisas de una educación cristiana y en el compromiso de guiar todas las actividades didácticas hacia la calidad en el proceso de enseñanza, aprendizaje y la integración natural de la fe y la enseñanza. Seguimos. En la tarde de este viernes, en el Centro Cultural de España en Malabo, el grupo Bocamancha presentaba una obra teatral por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Esta obra de Bocamancha tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre los tipos de maltratos que sufran las mujeres con el fin de erradicar la violencia de género contra las mujeres. Cada día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Violencia de Género contra las Mujeres. En esta fecha, se pretende visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y trabajar para su prevención y erradicación. Por esta razón, Bocamancha ha presentado a través de diferentes escenas los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, tales como la violencia física, mental o económica. Según un miembro de este grupo, el objetivo de esta presentación es sensibilizar a la población y erradicar la violencia entró los términos. El objetivo de esta representación es dar stop a la violencia contra las mujeres, las niñas, las chicas que lo sufren porque en nuestra sociedad o a nivel mundial sufrimos violencia, ya sea económica, moral, física, etc. Por otra parte, otra integrante de Bocamancha ha recalcado que las mujeres maltratadas deben tener coraje para denunciar a su agresor. A las mujeres yo les diría que cojan coraje, sabemos que es fuerte, es difícil, pero que cojan este coraje y este valor y que vayan a denunciar, porque si se los guardan, nunca, nunca obtendrán soluciones, porque una, tres o dos, tres o tres y será sucesivamente una cadena que no podremos pagar y es algo que no es bueno, sobre todo cuando ya vamos teniendo familias, hijos y que nuestros hijos vivan esto diariamente. La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de tercera edad. Por esta razón es importante conmemorar este día y llamar la atención de aquellas personas que normalizan la violencia. Y actualizarles sobre la noticia de última hora, las diferentes delegaciones que todavía se encontraban en nuestro país y que han participado en la cumbre del comité de los 10 jefes de estados y de gobierno de la Unión Africana, celebrado en la ciudad administrativa de Jibló, en la mañana de este sábado, han retornado a sus respectivos países, acompañadas por la primera ministra del gobierno, ecuato-guineano. La terminal del aeropuerto internacional general Obiang de Mongomayén ha vuelto a ser el punto de salida de las altas delegaciones que durante tres días han asistido a los trabajos pertinentes para la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para que África disponga de representación permanente en esta organización internacional. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musafaki Mahamat, ha sido el primero en abandonar las tiras ecuato-guineanas. Seguidamente, lo hacía el vicepresidente del Estado de Libia, Musa Elkhony, y el séquito que le acompañaba. Por otra parte, la delegación sierra-leonesa, encabezada por su presidente, su excelencia, G. Louis Mahada Biot, partía sobre las 14 horas después de haber participado en la cumbre del Comité de los 10 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en la ciudad de La Paz. También emprendía su viaje de retorno el vicepresidente keniano, William Ruto. Ruka Botey, en representación del Jefe de Estado y de Gobierno, su excelente Obiang Yaman Basogo, se ha encargado de brindar una cordial despedida a estas delegaciones antes de su partida. Avanzamos con los deportes. La cuarta jornada de la Liga Nacional en la región continental empieza con un susto. Se trata del jugador del dragón fútbol, Benny Likolo, quien ha sufrido un desmayo tras ser sustituido en el minuto 70 del partido que se enfrentaban contra el deportivo Ebina Young en el estadio de Unquantoma. Ha sido el primer encuentro de esta jornada del sábado donde se enfrentaban el deportivo Ebina Young y Dragón Fútbol Club en el estadio de Unquantoma de Bata. Un encuentro que se jugaba con la tensión de lo ocurrido el miércoles en este mismo estadio, con la agresión que sufrió el árbitro de parte de algunos miembros del equipo de Dragón Fútbol Club. Y por si fuera poco, en el minuto 70, Benny Likolo del mismo equipo ha perdido el conocimiento tras haber sufrido un desmayo. Algo que ha generado un susto en todo el estadio. Tras varios minutos practicándole los primeros auxilios, Benny ha sido trasladado al hospital La Paz para recibir la atención médica adecuada, teniendo en cuenta que en lo que ha durado el suceso no se ha visto el staff médico de este equipo. Este partido ha finalizado con el resultado de tres goles a cero a favor del deportivo Ebina Young. Bueno, como te dije, el equipo venía de poca preparación y poco a poco estamos cogiendo forma con otra victoria. Ahora tenemos seis puntos, pues vamos a seguir trabajando para que así siga siendo. En este mismo estadio también se han enfrentado la Academia Fundación Bata contra el Interlitoral. Un encuentro muy disputado durante el tiempo reglamentario que ha finalizado con empate a uno en el marcador a pesar de las múltiples ocasiones que han generado los equipos. En este encuentro, Fundación Bata ha sido el primero en inaugurar el marcador desde los 11 metros. Mientras que el Interlitoral reaccionaba después de unos minutos consiguiendo igualar el partido después de una falta directa. resaltar que en estos dos encuentros ha faltado la presencia del Cuerpo de Seguridad, Sanidad y Protección Civil. Y ahora hablamos del presidente de la Federación Ecuatorguiniana de Deportes Escolares, Feguide. Se ha reunido este sábado con los inspectores de Educación y Deportes de la Región Continental para hacerles entrega del material deportivo que los centros educativos y los árbitros usarán en esta temporada liguera que dará inicio este domingo 26 del presente mes en todo el ámbito nacional. La reunión entre el presidente de la Feguide, Aniseto Nkogo y los inspectores de Educación y Deportes de la Región Continental demuestra un compromiso serio por parte de las autoridades en garantizar que todos los aspectos a realizar en esta nueva temporada liguera estén debidamente establecidos antes del inicio de todo. Próximamente vamos a iniciar las actividades de la Federación de Deportes Escolar. He tenido que desplazarme aquí a la ciudad de Bata para reunirme con todos los inspectores bien sea de Deportes y de Educación de la parte continental para al menos orientarles un poco cómo va a ser el desarrollo de las competiciones y darle entrega de material y algo de dinero metálico para que puedan empezar con las actividades deportivas para la temporada 2023-2024. Según se ha sabido de la Feguide, esta reunión también ha servido para hacer entrega de material deportivo a los representantes y coordinadores de la Liga Escolar en los diferentes distritos de esta parte continental del país. Con mucha seguridad muchos de los distritos van a empezar mañana. Teníamos que empezar ahí pero he llegado un poco y teníamos retrasos del material que teníamos que darle pero ya lo tienen a partir de mañana ya. Por ejemplo, la misma ciudad de Bata va a iniciar las competiciones mañana a nivel de toda la modalidad deportiva no solamente el fútbol. Tras el encuentro los inspectores han recibido el material deportivo consistente en balones, uniformes para jugadores, árbitros y porteros. También se ha hecho entrega de banderolas y silbatos. Todo esto en presencia del inspector distrital de deportes Marcos Deogracia Sambá y el secretario de la Feguide aquí en Bata, Bienvenido Moro. Y por último, actualizarles que cerca de 200 atletas han participado este sábado en la carrera solidaria para niños con discapacidad que han organizado el COGE y el Rotary Club de Malabó para apoyar a la asociación Eticultura. El Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial y el Rotary Club de Malabó han organizado este fin de semana una carrera solidaria para niños con discapacidad. Algo más de 20 atletas de diferentes clubes y asociaciones deportivas se han sumado a esta iniciativa la cual tenía como finalidad recaudar fondos que se destinaran a la asociación Eticultura encargada de trabajar con niños con discapacidad. La carrera se ha dividido en dos modalidades femenina y masculina y la organización ha premiado a un total de 20 atletas 10 en la categoría masculina y otros 10 en la femenina. Tras un intenso recorrido los participantes recibían sus correspondientes premios y certificados de manos de los organizadores finalizando la jornada con una foto en familia. Los nombres de los protagonistas del día han sido Manuel Mbanzen ganador del primer puesto en la categoría de los hombres y Margarita Ñengono campeona en la categoría de mujeres. Ambos han destacado las dificultades de este recorrido además de reafirmar su apoyo para los niños con discapacidad. Decirles que al principio la carrera no ha sido nada fácil porque ha sido una carrera de resistencia y también mis compañeras han dado sus esfuerzos para llegar hasta la meta. No ha sido muy fácil para mí porque después de estar entrenando con el equipo Adam a Bola Mercedes que también me ha estado reforzando en todo lo que es el recorrido. De hecho hoy he participado y he dado lo mejor de mí. Nos han sorprendido con la trayectoria ¿no? La subida casi no sé de entrenar en ese tipo de trayectoria sería más fácil ¿no? Ya que hemos entrenado siempre en la pista a la hora de correr en ese tipo de sitio nos dificulta. Por su parte desde la organización han agradecido a todos los implicados al tiempo que invitaban a más gente a unirse para apoyar a las capas más vulnerables. Ayudamos ETI Cultura porque ellos tienen niños descapacitados y esto es otro como se dice en español target de Rotary para ayudar niños que necesitan. Y hasta aquí hemos podido llegar con todo el contenido del ámbito nacional gracias por estar ahí tengan un buen fin de semana y nos vemos mañana.